de lo que estaba pasando en los startups, que estaban pensando los fundadores, que estaban pensando los VCs. Y bueno, hoy les traemos los principales hallazgos de ese estudio que hicimos. Lo primero que les voy a contar es McKinsey, tiene una práctica que se llama Fuel. En Fuel buscamos apoyar a los fundadores, a los inversionistas, a empezar a crecer negocios de alto potencial. Y alrededor del mundo ya hemos apoyado varios startups, también más de 200 unicornios alrededor del mundo. Así que, pues nada, este es un espacio donde queremos aportar tanto con conocimiento como también siendo parte del ecosistema. Así que muchas gracias por la invitación hoy. Bueno, en los últimos años, 2020-2021, vimos el auge de los startups y del ecosistema de startups en la región. Por un lado, el número de unicornios creció de 9 en 2018 a 34 en 2021. Y la cantidad de capital disponible para los startups también creció de una manera importante. Sin embargo, en los últimos, desde 2022 y este año, pues hemos visto que esa montaña runza que solo iba para arriba, de cierta manera está decreciendo. Sin embargo, los niveles de inversión que vimos en 2022 seguían siendo mejores que prepandemia. 2023 va a cerrar un poco menos, pero pues tenemos muchas cosas que aprender de este ciclo y eso es un poco lo que quisimos profundizar. Lo que estamos viendo ahora es que varios de los VCs dentro de su portafolio han tenido una reducción en valor de sus inversiones en la región. 33% de los startups han tenido que hacer down rounds o rondas a la baja de las valoraciones previas que tenían. Y el volumen de financiación frente al 2021 se redujo a la mitad en 2022 y se espera que en 2023 también haya una reducción significativa frente a lo que fue el 2022. Como les comenté, quisimos hacer un estudio con las personas del ecosistema en toda la región para entender, bueno, cómo lo están enfrentando los startups, dónde están poniendo el foco, qué están haciendo al respecto y qué podemos aprender de eso. Entonces, entrevistamos varios startups alrededor, encuestamos más de 200 y estos son los principales hallazgos del estudio. Lo primero es que hay un nuevo dilema. Antes todo era crecer, crecer, crecer y demostrar que uno tenía la capacidad de expandirse por la región, de adquirir clientes y eso era la métrica probablemente más importante. Hoy es cómo encuentro el equilibrio entre el crecimiento y entre la rentabilidad y cómo crezco de manera sostenible. Y ese es el gran dilema, digamos, al que hoy se enfrentan los startups. Y hicimos un análisis de los encuestados donde los repartimos en dos ejes. Los que, qué tanto foco tienen en rentabilidad y qué tanto están creciendo. Y lo que encontramos es que 20% de los startups que encuestamos están logrando esas dos cosas. Están logrando tener un crecimiento fuerte y a su vez tienen el tema de rentabilidad como una prioridad número uno dentro de su agenda. Y qué es lo que están haciendo ellos y qué podemos aprender de estos. Los llamamos rock stars que están logrando estas dos cosas que parecen ir en una en contra de la otra en ciertas situaciones. Lo que encontramos es que el crecimiento pues es fundamental para cualquier startup alcanzar la escala suficiente para poder demostrar que tiene un negocio y está sirviendo una necesidad del cliente. Lo que vemos es que en el 2022 la gran mayoría de startups igual seguían creciendo a un ritmo bastante acelerado. O sea, el 47% de los startups estaban creciendo a más de un 90% de crecimiento anual. Eso quiere decir que a pesar de todo el contexto igual los startups siguen creciendo. Entonces, no es que ahora el crecimiento no sea importante, sigue siendo igual de importante. Pero por otro lado, bueno y acá está la principal fuente de crecimiento fue los nuevos clientes y esto en parte es porque estamos en una región donde la digitalización lo que ha permitido es llegar a nuevos clientes y esa expansión digamos del mercado, de la base del mercado, pues es la razón número uno por la que las startups están creciendo. Cuando uno piensa en ese otro lado de la balanza, en la rentabilidad, lo que encontramos es que desde el lanzamiento de los startups, más o menos el primer MVP, depende obviamente de la industria, está saliendo a los 7 meses. A los 11 meses, más o menos llega la monetización, pero el punto de equilibrio es la gran pregunta y lo que encontramos es que a los 3, 5 años 61% de las empresas todavía no han alcanzado el punto de equilibrio y a los 9 años el 30% de los startups tampoco han alcanzado el punto de equilibrio. Entonces se vuelve un tema fundamental de cuándo soy autosuficiente y qué es un crecimiento sostenible. Los startups, esos rockstars que vimos en la parte derecha de arriba, que están pensando en rentabilidad, nos contaron un poco, bueno, cuáles son los temas principales de su agente. Y ahí tenían tres temas. El primero es la optimización del costo de adquisición de clientes. Cómo están logrando ese crecimiento de una manera más eficiente. El segundo tema es la reducción de costos de tecnología. La mayoría de los startups, uno de sus gastos principales es el tema tecnológico. Y lo tercero es el redimensionamiento de su fuerza laboral. En los últimos años hemos visto que han pasado varios cambios en el tema laboral de las startups. Y acá, cuando entramos a cada uno de esos brevemente, lo que vemos es, este indicador lo que muestra es la distribución entre el lifetime value del cliente, el valor que trae la vida del cliente, dividido por el costo de adquisición. Y ese ratio entre menor se da, quiere decir que mi costo de adquisición es mucho mayor para lo que logro recuperar del cliente. Entonces, varía mucho dependiendo de la industria, pero la realidad es que independientemente de la industria, optimizar ese costo de adquisición del cliente es una prioridad. Y en la bolita de arriba, en el 83, 45, 64, lo que vemos es el porcentaje de startups que respondieron que reducir su costo de adquisición es una prioridad. Aquí lo que tenemos es el tema de costos de tecnología. Y cuando hablamos con los fundadores de los startups, lo que nos dijeron es que una tercera parte de ellos creen que gastó más de lo que debía en temas tecnológicos. Un 25% lograron de ahorros en temas de tecnología. Y algo que encontramos cuando analizamos, bueno, qué respondieron los rockstars versus qué respondieron el resto, es que los que no son rockstars, los de los otros tres grupos, solo el 44% monitorea de una manera muy cercana y tiene herramientas para monitorear su gasto tecnológico. El 73% de los rockstars lo tiene implementado. Entonces, el tema de monitoreo es fundamental para uno lograr esas eficiencias en tecnología. El otro tema es el tema laboral, pues que lo que vimos en este último año y viene desde el 2022, es que 40% de los startups tuvieron que hacer algún tipo de despido de su fuerza laboral y las que lo hicieron afectaron entre el 20 y el 30% de sus empleados. Pero esto, digamos que también es un reto, porque al final, pues el talento es la materia prima de los startups y la propuesta de valor que tienen los startups versus las compañías tradicionales, los incumbentes, pues va evolucionando en el tiempo. Cuando miramos la historia de 2010 a 2017, y esta gráfica lo que muestra, lo que ilustra es la propuesta de valor, si es alta o baja para las personas que están buscando empleo. Claramente las personas preferían normalmente trabajar en empresas tradicionales, donde había mayor estabilidad, mejores salarios, y los startups eran más como una apuesta de riesgo que las personas hacían. Cuando llegó el 2018, empezó todo este boom, empezaron a salir los unicornios y la ilusión de que, bueno, yo también puedo lograr todas estas maravillas que están pasando por las noticias y la propuesta de valor de los startups se volvió súper atractiva. Todos vimos cómo los startups se llevaban el mejor talento y todo el mundo quería trabajar en una startup. con esa ilusión de algún día lograr, pues que sus stock options valieran mucho dinero. ¿Y qué está pasando hoy? Lo llamamos el momento de calibración. Las empresas tradicionales también dijeron, bueno, tenemos que ensayar nuevos modelos de trabajo, modelos más flexibles con otros beneficios. Y hicieron, se pusieron al día, digamos, con esa tarea de cómo mi propuesta de valor es competitiva en el mercado. Y claro, ya ahora está el tema de la incertidumbre, bueno, esto que creíamos que era tan maravilloso, puede que no pase, están pasando los layoffs. Entonces, cada vez, digamos, que se vuelve un reto el tema del talento. A pesar de que están pasando todos estos layoffs, los que sí necesito, bueno, ahora me va a costar un poco más trabajo conseguirlos y retenerlos. De hecho, cuando le preguntamos a las startups cuáles son los roles que siguen siendo un gran desafío para las startups, y de primeras está todo el tema relacionado con tecnología y producto. Ese es el talento que más le cuesta a la mayoría de las startups conseguir. Y, ¿qué podemos esperar de cara al futuro? Casi un tercio de las startups tienen menos de 18 meses de runway. Eso quiere decir que en los próximos 18 meses, pues va a haber una gran necesidad de capital. Y recordemos, estamos en un momento en que la cantidad de capital disponible está reduciéndose. ¿Qué podemos esperar entonces? Probablemente muchas adquisiciones, mucho M&A en el mercado, donde compañías que no logran encontrar la ronda deciden, bueno, hago, miro para el lado, quienes son mis aliados con los que puedo hacer cosas para seguir avanzando. Lo siguiente es que, pues va a haber esta escasez de capital, se estima que sea 2 billones, y lo que vemos es que el mercado de VC cada vez está más diversificado. Ahora, hace unos años, en 2021, los 10 principales VCs componían el 40% del capital disponible, en 2022, solo el 24%. Y cada vez los actores locales están teniendo un protagonismo mucho mayor, ya vemos VCs locales que van por su tercera ronda. Entonces, también se está generando, no solo es los startups madurando y aprendiendo cómo se hace esto, sino también los fondos de inversión locales aprendiendo a invertir en la región. En el tema de corporate VC, también hay una oportunidad enorme, voy a andar un poco más rápido para alcanzar a terminar. Hay una brecha, digamos, frente a otras geografías y todo lo que se puede hacer, lo que pueden hacer esas compañías tradicionales para aportar al ecosistema de startups, es súper importante. Y quiero terminar recalcando que en estos momentos de dificultad que hemos visto históricamente en el mundo más allá de la región, es donde han salido los mejores startups, es donde han salido los mejores emprendedores. Y lo que hemos visto en el último año es que a los emprendedores les tocó volverse más fuertes, más resilientes, hacer más con lo mismo y están en esta carrera de los que van a sobrevivir son los mejores. Entonces, eso lo que ha obligado es a enfocarse mucho más en dónde es donde realmente tengo que poner mi energía para realmente diferenciar. Y ya para cerrar, creemos que es el momento de lograr tres cosas. Lo primero es revisar cuál es la propuesta de valor que tiene mi startup. Lo segundo es recalibrar esa balanza entre el crecimiento y la rentabilidad. Y lo tercero es reconectar con las fuentes de capital que tengo. ¿Cuál va a ser mi estrategia de inversión o de capital hacia adelante? Muchas gracias.